Preguntarte cuántos años de casada llevas. Sí, claro. De casada, cinco. ¿Cinco? De casada, cinco. Igual que Wanda Nara e Icardi. ¡Ah, mirá vos! Mil rosas por año. Así que, en este festejo, cinco mil rosas. ¿Qué? Cinco mil rosas. ¿Cómo cinco mil rosas? Un caminito. Mirá, ahí está. Las flechitas, rosas, fotos en los corazones. ¡Ah, ella a él! Así celebraron los cinco años de casados Wanda Nara y Mauro Icardi. Mirá vos, cinco mil rosas. ¡Ah, pero le hizo un camino, flechas, todo completan las rosas! Sí, parece una florelita. ¿Te ha puesto? Es como mucho, me apabullaría yo si veo tanto. Bueno, y ahí está la foto y ella después tuitea, pone en las redes sociales, en coma después de los festejos. ¿En coma? Claro, quedó bastante alto festejo. ¿Cómo festejaron? Ahí está, y ahí subieron el video con las cinco mil rosas por el quinto aniversario de este amor que hay que verlo. Cinco años de casados, hay que hacer cálculos acá. Acordate cómo empezó esa relación. No dan las cuentas. No dan las cuentas, pero ponele, que blanquearon de esta manera. Cinco años, cinco años. Es muy Wanda, muy Wanda este festejo. Es todo, es mucho todo. Ella es así. Claro, bueno, es su forma, es su carácter. Ella exagera todo. Hay quienes la critican, pero si ellos están felices, viven el amor de la mañana. Ahora, solo cinco años, parece más que están juntas, que vivieron tanto. Casados, por lo menos. Casados, ya tienen dos nenas en común, más los hijos de ella. Se lleva a Bárbaro con los hijos de Maxi López. Se lleva mejor con la pareja de mamá que con el papá. Es más presente en muchos aspectos Icardi que el mismo Maxi López. Ahora, trascendió el regalo que ella le hizo a Mauro por los cinco años. No al revés, no sabemos. Y ella le cuida muy bien el caché, es su representante. Es su representante, es cierto. Ella viste que se muestra, los autos, todo muy... Para mí que en las próximas horas, Pablo, ella va a mostrar algo. Una pulsera, un anillo, algún auto nuevo. Yo sospecho que a veces se lo autocompre también. Ah, vos decís. Porque como le maneja la plata y dice, mi amor, ya me compré esto, es el regalo. Y el tipo ni se entera qué le regaló, no tiene el poder de... Viste que lo lindo de ir a hacer un regalo es irlo a comprar uno. Claro, exacto. Viste, comprate lo que quieras. No, eso no es un regalo. No es muy lindo. Como dar el dinero. Y ahí la foto, mirá. Qué lindo. Me gusta eso, ¿eh? ¿Qué se hace después con 5.000 rosas, no? Es la pregunta. Y con todos esos pétalos, qué lástima, ¿no? Porque se destruyeron un montón de florcitas, pero bueno, ese es el festejo. Pero ahí el ajotito, mirá, el corazoncito. Y hay muchas velas veo, ¿eh? Muchas velas. Bueno, ahí está la foto del casamiento. ¿Ves las velas? Muy romántico. Divino. Sí. Estuvo muy baratito encima. ¿Sería algo así? ¿Usted haría algo así, Pablo Montaña? No sé si tanto. Es como mucho. Soy bastante demostrativo. Pero esto ya es el exceso. No soy tan materialista a veces. Muy bien, muy bien. Hay que ser más romántico. Exacto. Otras cosas. No tanto lo material. Me gusta. Me gusta, Pablo Montaña. Gracias, ¿eh? A vos. Nos vamos a la pausa. Hay más información. Hasta las 4 de la tarde estamos juntos. Quédense que ya venimos. Hasta las 4 de la tarde estamos juntos. Hasta las 5 de la tarde estamos juntos. Hasta las 5 de la tarde estamos juntos. Hasta las 6 de la tarde estamos juntos. Hasta las 6 de la tarde estamos juntos. Hasta las 6 de la tarde estamos.